Fue algo así muy desagradable para mí que a los 15 años se sentara mi mamá y me dijera Oye, Karen, tu papá pues no es tu papá, güey, es otra persona Cuando era pequeña siempre soñó ser futbolista profesional Primero fumaba tres papelitos, pero mi cuerpo ya no pedía tres papelitos Ya pedía más y más y más y más hasta que yo ya lo hacía todos los días Quiero salir adelante, yo sé que ya tengo 25 años pero nada es imposible Abrir un centro de adicciones para que yo sea una buena, un buen ejemplo y un buen líder A la mitad del camino de mi vida me vi de pronto en medio de una selva oscura Porque el camino recto había desaparecido Dante Alighieri, la divina comedia